La Biblia ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Hahí lo tiene! ¡Ehhhh! ¡No! 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 ¡Ven, no! ¡Daleza, daleza! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Dios, tío! ¡Dentro, Javi! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Abra! ¡Abra! ¡Bien! 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 ¡Buena, Bello, buena, Bello! ¡Bien! ¡Toma, toma! ¡Bien! ¡Bien! 10 segundos, 10 segundos. Un gol, repito. ¡Gol! ¡Vale, señor, que te vea! ¡Vale, señor! ¡Acaba, acaba! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!